Eh, 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 loco, loco, me volviste loco Me volviste loco, tu boca, tu pelo, tu piel, tu sonrisa y tus ojos Esa noche que saliste con ese vestido rojo Me volviste loco, me volviste loco, me volviste loco, bebé A veces me acompaña la soledad, pero con un mensaje tuyo sé que me salvas Me pongo nervioso cuando me miras, me arredo en tus piernas cuando caminas A veces me acompaña la soledad A veces me acompaña la soledad, pero con un mensaje tuyo sé que me salvas Me pongo nervioso cuando me miras, me arredo en tus piernas cuando caminas Paso toda la noche pensando en vos, y no paro de pensar por qué Yo sé que te haría sentir mujer, pero hay algo que quiero saber Que tú me extrañas como te extraño yo Porque este amor es imposible para los dos Y es que me he imaginado tu linda cintura Como es que la movías con tanta dulzura Esa sonrisa enorme que todo lo cura Ey, que todo lo cura Veo tus fotos, no lo puedo creer Me desespero, ya no sé qué hacer En qué momento te dejé caer Ya no lo aguanto, voy a enloquecer Se nota que hay algo entre los dos Pero nena, vos estás con él Si algún día te hace mal, solo llámame Que te puedo buscar en el amanecer Cómo se mueve y cómo lo baila Una nena buena y a veces diabla Si me mira fijo, seguro me atrapa Con vos soy fácil, caigo en tu trampa Mírame, ey, solo mírame Esto de no tenerte no me hace bien Yeah, no me hace bien Te quiero tener Y te quiero amar Te quiero querer Te quiero cuidar Es que sos inteligente y también hermosa Lo que diga la gente siempre es poca cosa No te puedo comparar con ninguna rosa Yeah, son maravillosas Se pone un poco suelta con un par de copas Su labio sin duda no lo encuentro en otras Cuando nos miramos, nena, se nota Yeah, que somos otra cosa A veces me acompaña la soledad Pero con un mensaje tuyo sé que me salvas Te pongo nervioso cuando me miras Me arredo tus penas cuando caminas A veces me acompaña la soledad Pero con un mensaje sé que me salvas Me pongo nervioso cuando me miras Me arredo tus penas cuando caminas Yeah 2080 más R.U. 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 Alejo R.U. 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 МУЗЫКА Gracias.